Del 20 al 24 de octubre tienes la oportunidad de asistir a la mayor feria de automóviles del país en más de 40 puntos de venta. Más de 2.000 vehículos de 10 marcas a precios únicos e irrepetibles con descuentos de hasta 18.000 euros de los confesionarios oficiales de Caetano Retail.